¡Casa feliz! La hora de jugar ya comenzó Vengan amiguitos a mi casa feliz Si te quieres divertir cosas buenas aprender Joel y Ruth les queremos enseñar Con cuentos, historias, Moe Abraham Moisés David Elías Jesús Jugando, riendo, cantando, saltando Te gustará a Cristo alabar A Cristo adorar ¡Mi casa feliz! Hoy presentamos Perseverar y Ganar ¡Qué bien! Hoy voy a jugar baloncesto Voy a ser un gran jugador ¡Estoy muy animado! ¡Aquí va! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Oh no! ¡No encesté! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Intentaré de nuevo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡Y a las dos! ¡Y a las dos! ¡Y a las dos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero que es eso? Ah! ¡Creo que no soy bueno para este deporte! ¡Estoy muy triste y completamente desanimado! Ya no quiero nada Esta pelota es muy grande y pesada Ya no voy a jugar baloncesto ¡Qué bien! ¡Una pelota de baloncesto! ¡Un, dos y ganasta! ¡Punto para las estremijas! ¿Pero qué es esto? ¡Ahí viene la mejor jugadora de baloncesto, señores y señores! ¡Un, dos! ¿Qué? ¡Ganasta! ¡La multitud se para y alienta a su jugadora! ¿Pero qué es esto? ¡Es la última jugada! ¡Si Ru vencesto, ganará el torneo de baloncesto! ¡Y ahí va! ¡Pero es que tiene esa pelota! ¿Cómo puede ser posible? ¡Nunca hemos tenido una mejor jugadora como Ru! ¡Pero puedo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, a Ru! ¿Tú lo haces? ¡Muchas gracias! ¡Qué bien que dominas el balón! ¡Eres rápida! ¡Y tienes buena puntería al encestar! ¡Ah! ¿Quién como tú? ¡Sí! ¡No fue nada fácil! ¡Tuve que practicar! ¿Has practicado? ¡Bastante! ¡Mira! ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Qué bien! ¡Yo traté de encestar, pero no pude! ¡Este deporte no es para mí! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Muy pronto vas a aprender! ¡Y vas a ser un gran jugador! ¿Aprenderé? ¡Claro! Dios nos ha dado todo lo necesario para aprender, dos piernas fuertes, para correr, brazos, para mover, ojos, para ver, inteligencia y mucho más. Solo tienes que practicar y perseverar y ganar. ¡Excelente! ¡Así quiero jugar! Tienes razón, Ruth. Voy a practicar más. Quiero mostrarte algo. Siéntate. Pero no me vayas a lanzar el balón. ¿Está bien? A ver. ¿Qué? ¡Ya no pesa! ¡Señores y señores! ¡Aquí tenemos el balón! Así como la ven, puede ser muy bien dominada. ¡Rebotando, rebotando, lanzamos y... ¡Canasta! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Canasta! ¡Este, Joel! ¡Yo soy la que te animo! ¿Qué te parece? ¡Ya, vaya, vaya! ¡Anda! ¡Ya regreso! ¡Uy! ¡Uno, dos y... ¡Tres! ¡Canasta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy uno de los mejores jugadores de la temporada! ¡Sí! ¡Listo! ¡A la una! ¡Joel, Joel! ¡Ra, ra, ra! ¡Uh! ¡Uno, dos y tres! ¡Ven! ¡Canasta! ¡Qué bien! ¡Ven! ¿Qué dice? ¡Perseverar! ¿Qué dice más fuerte? ¡Perseverar! ¡Eso! ¡Sí! ¡Joel! ¡Yo también quiero jugar! ¡Toma, Ruth! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ahora yo te voy a animar! ¡A la bim! ¡A la bim! ¡A la bim! ¡Bom! 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 ¡Esa es la palabra! ¡Perseverar! No te sientas mal si no sabes cantar No te sientas triste si no sabes actuar Lucha perseverando lo puedes tú lograr Y poco a poquito tú lo conseguirás Toma atención y escucha esta canción Con la ayuda de Dios si lo lograrás Persevera, persevera, dale lucha y pelea Persevera, persevera, que tu victoria te espera Persevera, persevera, que muy cerca está la meda Con la ayuda de Dios tú lo conseguirás Sigue adelante hermano y no mires atrás No te sientas mal si no sabes cantar No te sientas mal si no sabes cantar No te sientas triste si no sabes actuar Lucha perseverando lo puedes tú lograr Y poco a poquito si lo lograrás Persevera, persevera, dale lucha y pelea Persevera, persevera, que tu victoria te espera Persevera, persevera, que muy cerca está la meda Con la ayuda de Dios tú lo conseguirás Sigue adelante hermano y no mires atrás Sonido inicial Sonido inicial Mono Pelota Tipe Tijera Perro Moto Mono y moto empiezan con mo Pelota y perro empieza con P Tigre y tijera empieza con T Ya volvemos con Mi casa feliz Se están divirtiendo Pues ahora cantaremos Corona de Honra Pará Fe Para mis abuelitos soy Linda Corona en su vejez Para mis abuelitos soy Linda corona en su vejez Juegan conmigo y cuidan de mí Yo los amo y los respeto Soy linda corona en su vejez Soy linda corona en su vejez Gracias a Dios por mis abuelitos Soy linda corona en su vejez Para mis abuelitos soy Linda corona en su vejez Para mis abuelitos soy Linda corona en su vejez Juegan conmigo y cuidan de mí Yo los amo y los respeto Soy linda corona en su vejez Soy linda corona en su vejez Gracias a Dios por mis abuelitos Soy linda corona en su vejez Soy linda corona en su vejez Todos queremos tener abuelitos Como tu amal abuelo y la abuelita Y aunque envejecieren No los menosprecias Porque eres linda corona en su vejez Eres linda corona en su vejez Ay, nietecitos, ¿me quieren mucho? Sí, abuelito, te quiero mucho Gracias, nietecitos Que Dios los bendiga Seguimos con... Hay varias historias No sé cuál escoger Voy a ver Hay muchas historias Ruth, mírame Este es el nuevo deporte que voy a practicar A ver, dime, ¿qué deporte es? A ver Matar moscas No Mira bien Tampoco Mira, una raqueta ¿Entiendes? A ver Déjame pensar Con esta pelota pequeña La lanzo Y con esta raqueta La golpeo ¡Claro pues! ¡Tenis! ¡Sí! ¡Tenis! Este deporte no es fácil de practicarlo Sí Pero perseveraré ¡Bien! ¿Sabes, Joel? Hay varias historias que nos enseñan a perseverar Y he escogido de alguien que perseveró mucho ¡Ven, siéntate! ¡Te voy a contar! ¡A ver, cuéntame! ¿Ya estás listo? ¡Sí! Hace muchos años había un hombre que era muy bueno llamado Juan Él había trabajado mucho y ahora estaba terminando de comer una deliciosa cena La cena estuvo riquísima Otro día voy a preparar más tallarines De repente, alguien tocó a la puerta ¿Pero quién estará tocando a esta hora? Ya es muy tarde De repente necesita ayuda Voy a abrir la puerta Juan, amigo, amigo, soy yo, Mateo ¡Qué alegría verte, Mateo! ¡Soy yo, Mateo! ¡Mateo, mi amigo! Estuvieron muy contentos Y empezaron a conversar todo lo que hicieron durante los años que no se vieron Hablaron por horas y horas Amigo Debes estar sediento Toma un poco de agua Espérame un momento Voy a traer una bebida caliente para que tomes y unos panes Juan comienza a buscar por toda la cocina algo para comer Pero por más que buscó, nada encontró Ya sé Ay, aquí Ay, ¿pero qué es esto? No hay nada para comer Ni un solo pedazo de pan Tengo que hacer algo Mi amigo ha venido de muy lejos a visitarme ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? De repente se le ocurrió una gran idea ¡Ya sé! ¡Voy a pedir ayuda a mi vecino! ¡Sí! Amigo Mateo Espérame Ya vuelvo Voy a conseguir pan No te vayas a ir Así Juan Se fue corriendo a la casa de su vecino Tocó la puerta muy contento Pensando que él le iba a dar algo para comer ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Despierta por favor! ¡Necesito tu ayuda! ¡Abre la puerta! ¡Solo un momento! Pero el vecino no abrió la puerta Entonces Juan comenzó a preocuparse Y tocó más fuerte Espero que con mi insistencia abra la puerta Alguien está tocando la puerta ¡Qué inoportuno! ¿A quién se le ocurre llamar? A la medianoche Juan no se dio por vencido Siguió tocando la puerta de su vecino ¡Abre tu puerta por favor! ¡Vecino! ¡Buen vecino! ¡Abre tu puerta! ¡Abre tu puerta! ¡Vete! ¡No me moleste! ¡Estoy acostado! ¡Y no me quiero levantar! Aunque Juan estaba angustiado Comenzó a pensar Él siempre ha sido un buen vecino Y si le insisto Él me ayudará ¡Vamos! ¡Buen vecino! ¡Ayúdame! ¡Solo necesito unos panes! ¡Y nada más! ¡Solo unos panes para invitar! Él siempre ha sido un buen vecino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Toma ya, vecino! ¡Y déjame dormir en paz! ¡Gracias, vecino! ¡Gracias, vecino! ¡Gracias! ¡Uy, ahora sí! ¡Amigo! ¡Amigo Mateo! ¡Amigo Mateo! Así, nuestro amigo Juan pudo lograr su objetivo al perseverar. También, si nosotros perseveramos en lo que queremos, nuestras metas lograremos. ¡Siempre con la ayuda de Dios! ¡Sí, Ruth! ¡Perseveraré! ¡Ahora sí, juguemos! ¡Juguemos al tenis! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ahora sí! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ruth! 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 ¡Ruth, ¿estás bien? ¡Ruth! ¡Ay, oh, no! ¡Ruth! ¡Era una broma y caíste! ¡Ay, me asustaste! ¡Joel! ¿Qué te parece si me ayudas a buscar una raqueta? ¡Está bien! ¡Y jugamos! ¡Yo juego con esta! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! ¡Hay que perseverar! ¡Oh, eh, oh! ¡Y así lo lograrás! ¡Nuestro amigo Juan! ¡Un día tuvo una visita! ¡Ah, ah, ah! ¡Era su amigo Matao! ¡Y no tenía nada para compartir! Corriendo se fue su vecino Tocando su puerta ¡Toc, toc, toc! Habrá alguien en casa hoy Pero nadie respondió Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Hay que perseverar Y así lo lograrás Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Hay que perseverar Y así lo lograrás Así lo lograrás Hay que perseverar ¡Oh, eh, oh! Y así lo lograrás Está muy triste Juan No ha encontrado nada Buscó por aquí y por allá Y ya está cansado de buscar Pero no va a rendirse De pronto el vecino respondió Le da algo para comer Juan ahora puede compartir Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Hay que perseverar Y así lo lograrás Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Tú puedes, tú puedes, amigo Juan Hay que perseverar Y así lo lograrás Así lo lograrás ¡Suscríbete! 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 Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tus metas puedes lograr ¡Suscríbete al canal!